¿Por qué demandas a Torquia? De hecho, lamentable, creo que recibió una caja que contenía ese excremento de su domicilio, que insinuó una asociación ilícita con dos amigos míos, me trató de genocida, que evidentemente no conoce lo que es el término genocida, bueno, un montón de improperios más. Pero bueno, siguiendo esta línea de conducta de puestas en escenas y de lágrimas, que no se vio una, según me dijeron, porque yo no estoy en Argentina, han tratado de sensibilizar la opinión pública. Me parece que no les fue muy bien, porque yo doblé los seguidores de Twitter, la gente me ha brindado un apoyo que realmente me emocionó, gente que no conozco, obviamente también me han insultado algunos, pero guardo en el corazón y en la memoria a todos los que expresaron su adhesión, porque en definitiva yo fui por 96 horas la voz de los sin pos.